Patricia Stasio, ¿qué es lo que le pasa? Mi amor, anoche estaba uno compartiendo con mi esposo, el cuñado mío. Dos policías se nos tiraron allá y me preguntaron, ¿y tú de dónde eres? Y yo de Bávaro. ¿Y tu esposo? De Bávaro. ¿Y por quién vinieron? Por área de trabajo. Y me dijeron, no mi amor, él va preso. Y yo, él no va ningún preso, él te enseñó tu cédula legal. Y dije, ¿a dónde está la droga? ¿A dónde está la droga? Y yo dije, él no tiene ninguna droga. Dije, ¿quiere que te dé una galleta? Y yo dije, ven dame y ponme la mano que yo estoy embarazada para que tú te la veas conmigo. Ahorita yo le dije a ella, policía, te voy a poner con tu demanda. Y él me dijo, ven ponme la demanda para que tú veas cómo tú te la vas a ver conmigo. Aquí los policías son un abuso con las mujeres. A los ladrones no lo agarran, a los drogadistas no lo agarran. Porque le dan su manada. Anoche por el parquecito a un policía le dieron 500 pesos. Y él se fue y dejó el muchacho. Al esposo mío que está tranquilo, sentado conmigo compartiendo, a él sí lo agarran. ¿Por qué era de Bávaro? Porque era de Bávaro. No, con su cédula. En un hotel, estaban en un hotel, ¿no es verdad? Cuando bajamos del hotel, abajo del hotel, ahí, hay un bar que uno puede beber. Compramos dos romos, nos lo estamos tomando, los romos. Llega un motor, dos policías, un motor. Hay tanta gente, ellos van para la mesa de nosotros, que nosotros vamos presos. Digo yo, ¿por qué vamos presos? Ustedes van presos. Pero, ¿cuál es el motivo de que estemos presos? Deme su dato, le damos los datos personales de nosotros. Y le pregunto otra vez, ¿por qué estamos presos? Simplemente porque estamos presos y no hay motivo en ninguno. Ya presos y ya. Ya te soltaron. Me soltaron, pero es porque yo estaba preso. ¿Te amaneciste ahí? Claro. Sin razón, ¿no? ¿Eh? Yo no he mandado una excusa para el trabajo congruente, ninguna. Yo tal vez pueda perderlo. Es lo más probable porque nadie sabe que yo estaba preso. Yo allá en Bávaro. Yo tenía en el hoyo, mi mamá tiene su propio negocio, yo trabajo con ella. ¿Te atraparon en Bávaro o aquí? Aquí uno vino a dar una vuelta, a un paseo. Nos quedamos en un hotel por dos días. Y hoy teníamos que estar allá temprano. ¿Y el nombre tuyo? Michael Martínez. Estas policías son una mierda, no sirven. Los que son unos abusadores, lo que les gusta es agarrarlos por cuarto a los demás. Bien, seguimos.